Muy buenos días, nos encontramos en el CBT número 4, en el cual se está llevando a cabo una conmemoración al Día Internacional de la Paz. Podemos observar a los alumnos que muestran sus carteles que fomentan los valores a la paz. La Paz está haciendo partícipe de la marcha. Muy buenos días, señora. ¿Qué nos puede decir sobre la actividad? Buenos días, pues que está muy bien que aquí dentro de la escuela fundamenten los valores, que les den igualdad, amor y respeto. Que está muy bien que los maestros aquí les apoyen con esas cosas, con las igualdades y que ustedes también respetan a sus maestros y a todo, a la gente mayor que ustedes. Muchas gracias. Ahora nos encontramos a una maestra de la institución que la vamos a entrevistar. Buenos días, maestra. ¿Qué opina sobre la actividad? Bueno, pues a mí me parece muy importante e interesante ya que hoy en día, tanto en casa y en la escuela, pues aquí hay muchos valores. Inclusive todos nosotros hemos comentado que los valores, siempre se ha sabido que los valores se enseñan en casa, se traen desde casa y no vienen a manifestar aquí en la escuela. Y pues también es triste ver a los chicos que ya no conocen ni los valores, algunos de los valores se van perdiendo. Y lógicamente eso es también como que una llamadita de atención para los papás que estén más enfocados en lo que es la educación hacia sus hijos, o sea, acerca de los valores para que ya no afecte tanto que en la escuela, en la educación de sus hijos. ¿Usted como docente, cómo puede fomentar los valores de la paz? Pues fomentándolos más, haciendo más hincapié, recordándoselos, inclusive, pues sí, hacer más seguido este tipo de actividades para que estén más presentes en los chavos y no se les olvide que los valores, pues ellos nunca van a dejar de existir, siempre y cuando ellos también tomen o pongan de su parte y hagan todo lo que se pueda para seguir los trabajadores. Muchas gracias. Ahora nos encontramos a un embajador Pro Cultura de Paz, al cual lo vamos a entrevistar. Muy buenos días. ¿Qué lo motivó a hacer esta actividad? Bueno, esta actividad me motivó el hecho de la importancia del diálogo como principio fundamental para resolver las situaciones conflictivas que pudieran presentarse tanto en la institución como fuera de ella. Bueno, esta escuela está, bueno, pertenece a las escuelas asociadas a la red de a UNESCO, que básicamente lo que se pretende es fomentar esa precisamente cultura de la paz. Es muy importante esta labor y es muy satisfactoria, puesto que permite a todos los que estamos inmersos en esta, pues tratar de resolver los problemas a través del diálogo como principio fundamental, evitando la discriminación, la violencia física, la violencia verbal, entre otras. Muchas gracias a ustedes. Nos acercamos a algunos alumnos que han sido partícipes de la Marcha de la Paz. A continuación nos van a decir su experiencia sobre esta marcha. ¿Qué opinas? Pues esta práctica que nosotros realizamos me parece interesante porque ayudamos, motivamos a la sociedad para que vaya en el camino de la paz. Muchas gracias. ¿Me puedes dar tu opinión sobre la actividad? No, no, no. Es importante porque, de hecho, la educación viene desde el hogar, entonces aquí podemos dar a demostrar ciertos valores que nos invitaron en este caso. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos que nos hayan permitido transmitir desde el CBT número 4. Gracias. Ya.